La Administración de Guillermo Valencia, alcalde de Tepalcatepec, no obtuvo observaciones económicas en la cuenta pública del ejercicio fiscal 2012 en los ramos de obra pública y finanzas. En el que no tuvimos una sola observación económica, salvo algunas cuantas administrativas que serán solventadas y disueltas presentando los documentos correspondientes. El presidente municipal, quien en una semana estaría de vuelta en la alcaldía, dijo que con esa transparencia en el manejo del dinero del municipio, empezará a generar condiciones para restablecer la tranquilidad en la localidad. Y esto habla sobre la responsabilidad que tuvimos durante un año en el ejercicio del gasto público y bueno, también que haya muchos comentarios, especulaciones de nuestros adversarios políticos que se han aprovechado de los movimientos de los grupos de autodefensa para politizar la situación en Tepalcatepec. Valencia Reyes descartó que el descontento por su gestión que expresan grupos de autodefensa, quienes han pedido su salida definitiva, sea generalizado. No, no le exigen todos los guardias comentario, le exigen unos cuantos que están aprovechándose la situación para politizar. Responsabilizó a sus oponentes políticos por la desestabilización del municipio. Mis adversarios políticos que casualmente se aprovechan de los grupos de autodefensa, pues para sacar provecho político y tratar de arrebatarme lo que les gané en un proceso interno y en un proceso constitucional. Afirmó que no dejará los deberes que le competen como presidente municipal. Y no, de ninguna manera vamos a pedir licencia y nos vamos a separar del cargo, vamos a cumplirle al pueblo de Tepalcatepec. Valencia Reyes aseguró que retomará el mando en Tepalcatepec en el transcurso de la siguiente semana, a fin de dar continuidad a la reactivación económica del municipio, así como su estabilización. Para Coasar TV, Fátima Paz.